Ahí está, Papá Noel, Feliz Navidad, el arbolito A ver, miradme ¡Hola! ¡Hola! ¡El arbolito blanco! ¡Hola mamá! ¡Muy bienvenido el rojito! ¡Hola! ¿Qué son? ¿Almendras? ¡Qué hermoso! ¡Linda! Esta virgen estaba en el grato de... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y ahora casi todos los navideños! ¡Miren! ¡Pac Navideño! ¡Mirad!